¡Gracias! En Córdoba, en Córdoba, hasta he ido a cazar en una época, pero bueno, ya después cambié de ideas y ya no lo seguí haciendo. Bueno, mi familia fue cazadora, muchos años, mi padre y mi madre. Los dos salían a cazar. Es más rica que el pollo, sí. Y también, bueno, mi madre y mi padre también eran pescadores, o sea, tenían esa vida muy relacionada a la naturaleza a partir de estas cosas que lo apasionaban. Así que, para mí, hablar, por ejemplo, o ver estos animales me traen gratos recuerdos. Pero por lo general yo siempre lo veía así. Permises y vizcachas. Sí, vizcachas, liebre, todo. Bueno, vamos a hablar de cultura, qué tanto habla Gregeré para decir Gregorio. Bueno, está con nosotros el profe Mario Díaz. ¿Cómo está, profe? Un gusto. Te devuelvo el mate. ¿Cómo andas? Bueno, muy bien. Un gusto, José Luis, saludarte y saludar a toda la audiencia de hoy por la tarde. Quiero decir que yo estoy en vivo, no estoy procesado para nada. Esto es lo que es. Esto es lo que es, ¿no? Claro, por eso yo tenía miedo de que, como venía con el otro bloque, por ahí la gente se pueda confundir un poco. Está bien, está bien. Yo tengo movimiento, todavía estamos, ¿no? Está bien. Antes de que nada, Marito. Claro. Acá el presidente dice, cuando yo era chico ya escuchaba de Mario Díaz, dios, dios, dios. Claro, claro. Claro. Profe, antes que nada, muchísimas gracias por el saludo del domingo, que estuvimos compartiendo ahí con mi hija, y escuchábamos la radio y nos saludó, así que... Qué gusto, para mí un gusto. Yo sacaba pecho, yo sacaba pecho. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? El sábado. Sí, 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 sí. Mandaron con fotito y todo. Sí, ahí estábamos. Contento la vida. Muy agradecido que nos sigan en la radio. Bueno, hay mucha actividad. Llega el fin de semana y es para actividad, ¿no? Pero hay actividad durante toda la semana. Hay actividad durante toda la semana. Y podemos decir que más de 3.000 niños de todas las escuelas del Valle Central de Catamarca han concurrido al Cineteatro Catamarca para ver la película Natacha en el espacio Inca, totalmente gratuito, y han podido disfrutar, bueno, de una proyección y de la experiencia que es ir al cine. A veces ir al cine con la familia da una mirada, ¿no? Pero ir al cine con los compañeros del colegio es otro tipo de experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, 3.000 niños estuvieron en la sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, en el espacio Inca del gobierno de la provincia, disfrutando de la película Natacha. Así que nosotros realmente felices de poder ofrecer esta alternativa. Y bueno, ya estamos pensando y programando otras. Aprovecho también para contarles que el Cinemóvil, que es aquel que recorre toda la provincia, lo está haciendo, pero en este momento está participando de aquello que se llama Cine en las Alturas, que se realiza en la provincia de Jujuy. En Jujuy, sí. Así que seguramente... Que van todos, de todo el país. De todo el país. Seguramente en alguno de estos encuentros que tenemos los viernes, voy a venir con mis compañeras para que les cuente la espera. Perfecto, traigan quesillo, ¿no? Cómo no, les voy a decir. Muy bien. También dice, último día para recorrer la muestra fotográfica Chacarero, de Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez, claro. No hay que perderse esa muestra, esa muestra que está en el Museo Laburiano Brinzuela y que tiene una posibilidad de poder apreciar en los cuadros todo aquello que tiene que ver con los paisajes específicamente de Piedra Blanca, un lugar tan pintoresco y tan lindo de nuestra cuota marca, del departamento Framework Merto Esquiu, y en donde se pueden visualizar especialmente, no solo de los paisajes, sino también algunas casonas, algunos templos que son muy lindos para aquel que sabe pintar y sabe dibujar. Así que la muestra de Jesús Rodríguez en el Museo de Bellas Artes, denominada Chacarero, es una experiencia linda, gratuita, gratuita, que se puede visitar durante el día de hoy. Hoy termina la exposición, así que bueno, pensamos quizás en una próxima oportunidad poder poner en valor esta muestra, quizás en otro lugar de la provincia. Bueno, Noris, vamos a contar un poquito también la agenda cultural que nos va llegando a nosotros, de actividades que nos van llegando a nosotros. Sí, sí, claro. Porque, bueno, va a haber a las 19.30 de hoy, en el Calchaquí, va a estar Cachalagüeca con el Zaponauta. El Zaponauta que nos estuvieron visitando el otro día, y ellos van a estar a las 19.30, sí, bien dicho, tú lo has dicho. También tenemos en el Teatro del Sur, Pumita, a la hora 21, el grupo Energía y Sueños, Alas de Amor. Alas de Amor, vamos por parte, vamos por parte. El Zaponauta es de Cachalagüeca, es un espectáculo de títeres, ¿no? Y la magia que tienen los títeres es fabulosa, nos apasiona a todos. Así que, para los chicos, una linda alternativa, el Zaponauta a las 19.30 horas, en el Calchaquí, y hay dos por uno. Sí, está lindo para acompañar a los chicos, ¿eh? Sí, yo soy primero, me tienen que sacar de infantería de adentro a mí. Y después, la otra alternativa tiene que ver con, a las 21 horas, con una reversión de Romeo y Julieta. Así es. Hecho por este grupo de actores de más de 50 años. Ah, el grupo se llama Energía y Sueños, Pumita. Energía y Sueños, se llama el grupo, que han encontrado en la actuación una forma de terapia para su vida. Claro, un espacio, un nuevo espacio. Es fabuloso, el teatro es fabuloso. Así que ellos van a estar presentando una reversión de Romeo y Julieta, así que también parte de las actividades culturales que tenemos. Otra actividad cultural que tenemos, en este caso, con mi amigo Rafa, que también está invitado usted, profe. Cómo no. Mañana vamos a acompañar a los 25 años de los Pandaboy en Clotelético, en el CAI. Ah, qué lindo. ¿Viene? Puede ser, cómo no. Después de la radio. Después de la radio, ahí está. Vamos todos. Ahí está, después de la radio. ¿Nos busca vos, Rafa? Perfecto, ahí está, listo, ya lo hemos solucionado. Eso, ¿qué más tenemos? Otra actividad. Y ya nos vamos al domingo. Día de los niños. Claro. El domingo, aquí en el Parque de los Niños, a la hora 15, es el Festival del Día del Niño. Sí. Que se está preparando. Que llega a Topa y se va a transmitir directamente desde, el canal lo va a transmitir en directo. Perfecto. Viene Topa, con el Junior Express. Viene a encontrarse con los chicos de Catamarca. Así que ya saben, todos al predio. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Así que, un espectáculo muy esperado por los chicos. Sí, totalmente. Muy espectáculo. Pertenece a la compañía de Dine y Channel y llega a Catamarca. Es un verdadero lujo tenerlo aquí. Así que, bueno, los chicos están como locos. El domingo seguramente a full acá, a la Plaza de los Niños. Y qué bárbaro esto que hace el Estado, ¿no? Porque Topa estuvo hace medio año aproximadamente aquí en Catamarca y la entrada salía 350 pesos. Exacto, y se agotó. Y se agotó, y se agotó. Pero no todos los chicos tenían esa posibilidad económica de hoy, ¿no? Con este esfuerzo que se realiza, hoy todos los chicos van a poder disfrutar del espectáculo. Es un hermoso gesto valioso para los chicos de Catamarca y seguramente el parque de los niños va a estar repleto de chicos y de la familia también, ¿no es cierto? Disfrutando del espectáculo. Perfecto. Otra cuestión que tiene que ver con las actividades de los días del niño, en el barrio Santa Clara se va a realizar a partir de las 10 de la mañana un festejo para los chicos. Es cerca, como para que se ubiquen geográficamente, es cerca de la Plaza del Aviador. Ah, sí, sí, sí. Entonces, en la Maipú Norte, continuación de Maipú Norte, ahí se va a hacer un festejo para todos los chicos. Así que nos han invitado para que todos puedan acercarse. Qué bueno. Ahí estaremos en el pelotero. Pero me parece muy bien. Y si estamos en las parroquiales, si ustedes me permiten una, el día miércoles que viene, a partir de las 4 de la tarde, en el marco del Congreso de Educación Popular que se organiza en el Urbano Girardi, a las 4 de la tarde voy a estar dictando una conferencia sobre educación, creatividad y emociones. Qué lindo. Educación, creatividad y emociones. Así que pueden ir a escucharlo. Puedo un adelanto así cortito. ¿Se subestima, se tienen en cuenta las emociones al momento de educar? Creo que es un gran planteo que nos tenemos que hacer los docentes porque cada una de las personas que está junto a nosotros a la hora de poder trabajar en el aula viene con una historia, una impronta y, por supuesto, viene con emociones. Como nosotros también los docentes tenemos una carga de emociones que tenemos que saber de qué manera gestionar. No es para poder manejar, como suena tan feíto la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Manejar, sino cómo gestionar este tema de las emociones. Yo la experiencia que tengo con muchos docentes que me ha tocado compartir momentos de aula que yo como aprendiendo, viste que se habla mucho de toda esta cuestión de educación popular, de educación friliana, freire, de su máxima expresión, pero muy poco lo ejercen, ¿no? O sea, lo que consideramos ideal después del momento de la realidad es como que nos cambia y volvemos a esa bancarización de la educación. Nada que ver con el tema de la cultura, pero digo, tiene que ver con que esto va a pasar y que lo vas a poder charlar, lo van a poder exponer, hablarlo al tema. ¿A dónde va a ser? En el complejo urbano Girardi, el miércoles a partir de las 4 de la tarde. Perfecto, miércoles a las 4 de la tarde, entonces ya sabés, una muy linda alternativa, lo ves rápido porque a las 5 comienza el programa. Exactamente, rapidito. Hasta las 5 estoy terminando, juro que termino para que puedan ver hoy por la tarde. Bueno, se viene un disco nuevo, se viene el trabajo de Pascual Gutiérrez. Claro, Pascual Gutiérrez con su impronta tan nuestra, con su canto tan ancestral, nos presenta el disco que se llama Sol del Norte. Sol del Norte. Sol del Norte soy, Sol del Norte soy. Soy, soy del Norte. No es cierto. Él es de Laguna Blanca y el día 7 de septiembre a partir de las 10 de la noche en el Cine Teatro Catamarca va a estar presentando su trabajo discográfico, por supuesto con algunos invitados, pero tiene que ver mucho con las canciones, con las coplas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El estilo que nos identifica justamente. La forma, claro. La forma, exactamente. Muy bien, la forma musical, la copla, ¿no es cierto? Bien. Así que Pascual Gutiérrez va a estar presentando con el auspicio de la Secretaría de Estado de Cultura y el gobierno de Catamarca su disco. No puedo decir la alegría que tiene Pascual en haber podido lograr plasmar en un disco sus coplas, ¿no es cierto? Bueno, van a tener algunos invitados, los Cachi, Ariel Martínez, entre otros. Exacto, el Ballet Argentina, el Ballet Pachamama, o sea, va a ser un espectáculo muy lindo para poder acompañar a Pascual Gutiérrez, que por supuesto está desbordado de la ilusión. Y el martes lo vamos a tener acá cantando en vivo. Ah, qué bueno. Sí, viene el martes. Así que ya sabe, para que todo, ¿eh? Bueno, hay una actividad más, hay una actividad más, si ustedes me la recuerdan, de la presentación de un libro que estaba programado para el día de hoy, creo. Ah, ayer fue un libro de cuentos de terror, todo, que bueno, ya pasó, ya me... era ayer. Bueno, profe, un placer. Igualmente, para mí también. Y vuelvo a decir, estoy vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo aquello que tenga que ver con que Mirtha Legrán fue alumna mía, no es verdad, señor presidente. No, no es verdad. No, es verdad. ¿Cuántas calumnias, profesor, por favor? Claro. Sí, sí, bullying televisivo, ¿no? Claro, bullying televisivo. Es verdad. En realidad, Mirtha Legrán vino una generación después. Bueno, señores. Bueno, muchísimas gracias, profe. Un gusto. Vamos a compartir un poquito para que la gente pueda disfrutar un poco de Pascual Gutiérrez, ¿le parece? Sí, me encanta. Hay un videíto y con esto nos vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? Bien, un gusto. ¿Nos vemos la otra semana? Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Cuando quieras, señor editor. El norte vengo yo con mi cajita. Cantando una copla que alegra mi vida. Triste quedó mi madre junto a su telar. No sé cuándo volveré, porque me voy a cantar. Para vos, madre querida. Andrea, ¿qué quieres? Del norte vengo yo y levanto mi voz. Mi destino es cantar, así lo quiso Dios. Del norte vengo yo, bien catamarqueño. Como el Teponchito Belichol yo soy. Para Leo, Kipildor y su familia, que se venga la segundita no más. Soy de Laguna Blanca y recuerdo en mi canción mi rancho de adobe y piedra y madera de cardón. Por Pachando voy junto a la Pachetá. Para el primero de agosto está la Pachamama. El frío es muy fuerte y el viento castiga. Igual voy con mi poncho detrás de mi rebaño. Del norte vengo yo, bien catamarqueño. Como el Teponchito Belichol yo soy. ¡Gracias! ¡Gracias!